¡Aplauden todos los equipos! ¡Uy! ¡Qué look el de Tami y el de Joel! Si alguna de las parejas o de los equipos no saben qué hacer, los miran a ellos. Primer ritmo es pop y suena así. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Sí! A darlo todo, ¿eh? ¡Dale! ¡Bueno! ¡Ah! Y vos te anotás en el 3ETV.com por un viaje a Europa, ¿eh? Vemos a la pareja número 4 ahí, bailando, dándolo todo. Es lo que tienen que hacer. ¡Ahí va! Bueno, mirá a la pareja número 6. Muy bien, ¿eh? ¡Bueno! Acá no importa si sos profesional o no. ¡Claro! Lo importante es que te adaptes a todos los ritmos. Por un viaje a Europa, primer ritmo. Hay que divertirse. Es pop y suena así. ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Bueno! ¡Uy! La 3 lo está dando todo, ¿eh? ¡Sí, ¿no? ¡Eso es fascinante! ¡Hey! ¡Bueno! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Ay! Yo te digo, perdón, perdón, perdón. Acá hay unas cosas que hacen también que, bueno, hay que ver todos, ¿eh? ¡Claro! ¿Ya tenemos a la pareja eliminada? Sí. La pareja eliminada, Juani, es la número 5. ¡Ah! Y la pareja de Juani y Micaela los despedimos a Juan. Gracias por haberse notado. Pueden volver cuando quieran, ¿eh? Sí. El próximo ritmo es cumbia y suena, Joel, así. ¡Ahí va! ¡Bueno! ¡Bailar! ¡Sí! ¡Dale! ¡Bueno! ¡A poner todo! Y va, fíjate acá, como las chicas del grupo 6 lo están dando todo, ¿eh? Muy bien. ¡Bueno! ¡Eso! Acá hay que sentir la cumbia, de eso se trata. ¡Claro! Mirá la pareja 2. Ahí están. Y atrás está la 3. ¿Y está la pareja referencia? Yo te digo, hay una onda acá. Mucha, mucha. Hay una onda. Mirá. ¡Empresionante! Vamos, ¿eh? Y mira Joel, Edeema. Joel, Moe, dale, por favor, te la veas. Sí, mirá lo que son. Bueno, Joel. Excelente. Te vas. Ahí vas. Y la pareja número 4 también anda muy bien acá, ¿eh? Eso. Bueno. Dale. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, cortó así! Sí. ¿Cortó así? Sí. Cortó. ¡Ay, no! Ya lo tienen, la pareja eliminada. Cuando estás en la mejor, te cortan. No, no, no. Bueno, no sé si te pasa mucho. Sí. ¿Te pasó? No, mucho. ¿En serio? Tremendo. Cuando estás... ¿Qué hiciste? ¿Insististe? ¿Eh? ¿Insististe? No, no. Se corta, se corta. Ya lo tienes, Juanita. La pareja eliminada. Es la número... A ver. Uno. Uno fuerte aplauso. Muy bien, ¿eh? Gracias por habernos acompañado. Qué lindo. El próximo ritmo. Muy bien. Es... Y le pido, por favor, a la pareja número 2 que se acomode. Vamos, sí. A la pareja número 3 que se acomode, que también queda acá. A la pareja número 4. A la pareja número 6. Que baila en rock. Y suena así. Ahí va. Sí. Ah, bueno. Sí. Eso. Bueno. Bueno. Que nos hacen el 13TV.com por un viaje a Europa, ¿eh? Hay que darlo todo. Mirá que bien. Sí. Eso. Mirá. Vengan más acá. Vengan más acá, si los ve el jurado. Dale. Vengan por acá. Ahí está. Ah, pa. A ver. Sí. A dejar todo, ¿eh? Eso. Suena, Cristina Aguilera. Sí. Pedro, que te digo, me encanta. Sí, te paso. ¡Hey! Ahí va. Bueno. Ay, ay, ay. Me quedé ahí como a medio bailar. Lo están dando todo. Muy bien, ¿eh? Todo. La pareja eliminada es la número... A ver. La número 4. Ay, me pedimos a Gonzalo y a Pablo. Ay, 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 me gusta muy poquito el próximo ritmo. Es disco y suena así. Dale. Sí. Eso. Sí. Con todo, ¿eh? Bueno. Acá hay que ser versátil. Uy, mirá la 2. Mirá la 2. Mire, por favor, mirá eso. Ah, bueno. Bueno. Muy bien. Mirá. No, 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 mirá. Es impresionante. No, para, ¿eh? Muy bien. Uy, pa. Ahí va. Ah, la rompen. Mal. En los 2. Hay que saber bailar todos los ritmos, ¿eh? Claro. Hay que adaptarse. Qué difícil va a estar. Muy difícil. Porque las chicas la rompen. Los chicos acá también. Sí, todos la rompen. Bueno, Joel, que lo está dando todo, Joel. ¿O no? Ahí sí. ¿Cómo? Hay que darlo todo acá. No, pero me encanta el look. Esto reda para Drago. Mirá esto. A ver. Mirá, Drago. Sí, ¿no? Ahí como con el pecho, ¿no? Un poco asomando. Es que no. Claro. Es que te estiliza, Drago. Mirá. Sí, mirá. Hasta el pelo le estilizó. La pareja eliminada. Lo amo, Joel. Y la número... A ver. La número 3. ¡Ay, Morena y Franco! No lo puedo creer. Mirá. La 3. Y está re difícil. Está en todo la rompe. ¿Qué se le va a hacer? Claro. Me hace sentir mal. ¿Cómo la 3? ¿Cómo elegí? Y sí. Son muy buenos. Sí. Son muy buenos. No, me rehúso. Andá a decirle a las dos que eliminamos a las dos. Y andá a decirle a las seis que eliminamos a las seis. No, me rehúso. Que pasen todos a la final. ¿Puede ser? Eliminá a la Tamara y a Joel. Me pueden pasar todos a la... Me rehúso a que eso suceda. ¿Todos a la final? Pero son todos buenos. Todos a la final. Claro. Te los pido, por favor. Sí, vamos. Fuerte aplauso a la pareja referencia que van a ver la final. Excelentes. Fuerte aplauso, Joel. Ay, ay, ese saludo, pero me encanta. Profesional. Joey, quédate. Así ustedes también eligen a la pareja que gana. Gran final, entonces. El primer ritmo. Venga, por favor, la pareja número dos al centro. Queda la pareja número tres. Sí. Queda la pareja número dos. Queda la pareja número seis. Un solo ganador. Por un viaje a Europa. ¿Eh? Un solo ganador elegimos. Un solo ganador. Uno solo. Un solo ganador. Dos ritmos van a bailar en esta gran final. El primer ritmo de la final es reggaetón. ¿Suena? Así. Ahí va. A ver. Vamos. Eso. Ah, bueno. Sí. Sí. Ahí va. Mueca. Sí, qué bien todos, ¿eh? Ahí va. Ay, 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 te digo, qué difícil. Muy difícil. Mira. Ah, bueno. Bueno. ¡Eh! Cuarta energía, ¿eh? Mira. Ay, te digo, rápidamente. Prepárate el urbano, porque suena así. A ver. A ver. Último ritmo, elige el jurado. Ahí va. Ya llega ella. La locomotora. Ah, bueno. La puerta, la fuerza. Mirá. Bueno. ¡Epa! Mirá qué bien. Ah, no, me encanta esto. Está excelente. Los dos. Qué geniales son. Mirá ese movimiento, ¿sí? Muy bien. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, vengan todas las parejas. Bajen todas las parejas. Vamos a cerrar todos juntos. Qué geniales todos. La pareja, Joel, Tammy, Drago, Juani, ganadora. ¿Qué pasa en la gran final por un viaje a Europa? Es la pareja. ¿Está la pareja tres? ¿Esta? Sí. ¿Está la pareja número dos? Y está muy dividido. Sí. ¿Está la pareja número seis? Y la pareja ganadora es la número... A ver. La número... ¡Va! 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 ¡Ay, Kevin! Muy bien. ¡Pásen a la gran final! ¡Locomotora, venite, Locomotora!